Vale, empezamos la refresca, tenemos al Pesca, al Sinfa, perdón, al Sinfa, tenemos a Joel, ¿era? A Joel, tenemos a Joel, we got Jawe, we got Franco, men, we got Franco here, a Nova King, Nova King, Nova King. Tenemos a... tenemos a Ganados, a Ganados, a Ganados, tenemos a... No digas mi nombre que la gente me conoce, tío, soy famoso. Tenemos a Álvaro Ayerbe, vive en Sabalgana, tenemos al Diff Dave, al puto abuelo, y al Panto, pero Panto no participa porque es un tonto y ha ganado. Me ha metido la linterna en la boca. He sido tu luz, hermano. No os rayéis con el flash que os voy a apuntar. Punta ahí, si no, en plan, en ese lado. No, eso tiene que ver el público, bro. ¿Quieres verte la cara, bro? Yo me está molestando muchísimo. Pues voy a estar así. ¿Veis el tiempo, por favor? Ah, 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 y se lo damos en 3, 2, 1, Lava Lempos. Bueno, qué fácil, jambo no se cata. Sabes que ahora mismo hablamos de repesca, pero es coto de caza. Es lo que pasa, y yo no me tiro lo que pasa, que os voy a matar en la puta plaza. En la puta plaza he venido a improvisar, y con una rima te lo voy a explicar. Eres moro en la tarima, vale, chaval, pero esto es un puto mitin de Santiago Abascal. Yo! Yo! Pero estos gatos, hijo de puta, saben que yo los destrozo. Si no lo hago yo, mi hermano, los vas a les folla a gatos, que se les va a ver dar bien duro, hijo de puta. Vale, entro yo. ¿Quieres hacerlo? Santiago Abascal, hijo de puta, entro eso en el instrumental. No puedes hacerlo acá. Hay un poco de racismo, es lo mismo, te estás en el abismo, y ¿sabes qué? Te vas a matar. Y ya está. Mira, él es mi colega, déjale en paz. Una cosa, ahora yo te voy a explicar. Has hablado antes de Santiago Abascal. Qué hipocresía cuando comes en su kebab. Toma! En su kebab. Ahí va. Loco, y ahora me vengo pa' alejar. Quizás para darte un par de tortazos. Hablas de Abascal y tú eres el puto... En un sitio en gazos. Hermano, que este viene a joder, se folla a las niñas, se pone el boxer, pero no es de reserva. Eres tonto, hermano, rapeando contra ti, eres un parguela. Tómalo. Un parguela, primo, vete a la salida. Mira que con una rima ya te aniquila. Tenemos al moro, al parrales y a este niga. Esto que es una batalla o la que se avecina. Yo! Tenemos al viejo, al niño, a Gabriel, que no sabe qué está haciendo. También tenemos al baby shark, que no sabe que a cotá no tiene el flow, mi niga. Yo te muestro acá. Ah, te muestro acá, pero nadie se ve tú acá. Pero es que vengo aquí y desmostrarte, te voy a sacar. A la basura, me dice que hace cosas duras, pero es que la gente ni lo llega a escuchar. Ni lo llega a puto escuchar. ¿Cómo? Como la mierda que haces tú de rap. Yo! No te metas con nosotros, nigo. Yo al menos no paso batallas por mis amigos. Joder, hermano. Estas putas zorras me parece que fingen. Os voy a dejar como varias esfinges. Me aparto de este círculo, que es el círculo del cringe. Es normal y ya se bebe. Lo que pasa es que este tiene pinta de vestir de puto supreme. No cambia, este nene es un coche de serie. Pero que te calles, que ahora te voy a reventar. Mira, quiero que te calles, que escuches mi rap. Este es el típico chaval que dice rap real y luego tiene real hasta la muerte en el Instagram. Yo! Yo soy tu hermano, diciendo eso si se mira al espejo. Porque este puto es un perplejo, no sabe tirarle a la nina. Rima mierda, me estoy mezclando con todo el flow que el de tu tira te diga. A ver, tu flow inexistente. Tu rima, predecible, se es demente. Pero que puedes hacer si nada de lo que dice, lo escucha la gente. Te las preparas en casa, están dando vueltas en la mente. Están dando vueltas en la mente. Porque estás muy loco, en realidad estás demente. El círculo del cringe en el freestyle. Estás demente, que siempre... Sabes que yo tengo un ritmo más caliente. Tengo un ritmo más caliente. De un tonto, un panchito y el pilote es diferente. ¡Oh! ¡Oh, shit! El jurado nos ha dado tres clasificados para la siguiente ronda. ¿Cómo es eso? El primero, quiere un ruido para el abuelo Dave. Quiere un ruido para el no tan abuelo Joey. Y quiere un ruido para la abuela Reza. ¡Y what the fuck is it! Y para los demás competidores también, chicos. ¡Hala, hala tú, tú, tú!